Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar de algunas de mis últimas lecturas. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana voy a hablaros de algunas de las últimas lecturas que he hecho de los libros que he estado leyendo últimamente. Hace bastante que no subo ningún resumen de lecturas y la verdad es que este verano estoy leyendo mucho, estoy leyendo muchísimo. Lo he leído todo a través de Next Story, me di de alta hace un par de meses y he estado aprovechando esos dos meses que tenía y la verdad es que tiene un catálogo muy guay. He encontrado cosas que me apetece muchísimo leer y os la recomiendo mucho bichear porque yo creo que por el precio que tiene está bastante, bastante bien. Luego el siguiente que leí fue Dentro de casa, de Lisa G. Ewell. Este libro ha estado por todas partes, ha salido hace relativamente poco, es una novedad, es un thriller y ha gustado muchísimo, pero a mí no me ha gustado, le puse dos estrellas. La verdad es que no me ha gustado, me entretuvo porque no puedo decir que no me entretuviera, pero hay cosas que pasan en el libro que para mí no tenían mucho sentido y el final la verdad es que no me gustó mucho. Es verdad que el final se queda como está porque aparentemente parece que va a haber otro libro después, pero ni aún así. El caso es que en una casa, en una casa señorial, pues vamos, hace unos años se cometieron unos asesinatos. Aparecen tres personas muertas en el salón, vestidas con unas túnicas, parece que es un asesinato encuadrado dentro del marco de una secta y en la planta de arriba encuentran a un bebé en una cuna, pero un bebé que está en perfectísimas condiciones. Está sanísimo, cuidadísimo, monísimo y estupendísimo, por lo que parece que alguien ha estado yendo a la casa para cuidar de ese niño, estando ya los cuerpos allí muertos. Ese crimen queda sin resolver y años más tarde una muchacha pues hereda esa casa y se ve envuelta un poco en intentar descifrar qué pasó allí y qué pasó con esos crímenes. La verdad es que hay algo que me ha gustado mucho y es cómo está contada. Uno no sabe muy bien quién le está contando la historia, yo no sabía muy bien quién me estaba contando la historia. Tenemos un hilo temporal que va a contar lo que pasó y tenemos un hilo temporal en el presente que va a contar toda la investigación que empieza esta chica que le da la casa para intentar desentrañar el misterio de esos cuerpos que aparecieron allí muertos. La cuestión es que tenemos diferentes puntos de vista y hasta muy avanzada la novela no sabemos quién está hablando y quién nos está contando la historia. Eso es algo que me ha gustado mucho. Pero más allá de eso yo creo que la novela sobre todo en el último cuarto y según se va acercando el final es una novela que se va desinflando y la verdad es que ciertas cosas que pasan al final del libro no me han gustado demasiado y le di dos estrellas, la puntuación general la verdad es que fue baja, no llegó ni al aprobado raspado porque me dejó muy mal sabor de boca. Es verdad que es entretenida, se lee rápido, tampoco tengo mal recuerdo pero siendo un libro del que había escuchado tantísimo hablar pues la verdad es que hubiera esperado algo más. Otro libro que tengo por aquí que también he leído a través de la plataforma ha sido Esperando al Diluvio de Dolores Redondo. Con este libro me pasó una cosa muy rara y es que empecé a escucharlo en audiolibro a principios de año. Me estaba gustando, me estaba gustando mucho, la verdad es que lo estaba disfrutando porque creo que el arranque del libro es genial, pero la vida y sus cosas. Pues dejé de escucharlo, lo dejé aparcado y ni me acordé. El otro día vi en la plataforma que no solamente estaba para escuchar sino que también estaba para leer y dije venga me lo voy a descargar y voy a empezar a leerlo, voy a retomarlo, donde lo había dejado con el audiolibro porque me acordaba muy bien. Entonces pues la verdad es que terminé la lectura del libro y el libro me ha gustado mucho. Yo tenía Dolores Redondo en cuarentena total, después de todo esto te daré y después de La cara norte del corazón que es esa precuela de la trilogía del Bastán la tenía en cuarentena, no me apetecía nada leerla ni nada. Sin embargo había escuchado cosas muy buenas de su última novela así que dije venga va vamos a dar una oportunidad y la verdad es que la he disfrutado muchísimo. Aunque tiene sus peros la he disfrutado mucho y creo que la novela está muy bien construida, la acción está muy bien construida en el sentido de que converge todo en un final muy explosivo y muy bien hecho. Es verdad que creo que la autora se intenta abarcar demasiado y al final hay ahí un par de hilos y un par de tramas metidas con calzador que ni vienen a cuento ni tienen nada que ver con la historia y que las puedes quitar y no pasa nada y las puedes poner y no pasa nada. Luego también hay otra cosa del final del libro que no me ha gustado demasiado y es que más o menos como por la mitad de la novela los personajes empiezan a sentir muy intensamente. Te acabo de conocer y estoy enamorado de ti te acabo de conocer y soy tu mejor amigo hay unos sentimientos muy profundos muy rápido. Pero quitando eso la verdad es que creo que es de lo mejor que he leído de ella desde hace muchísimo tiempo. Nos vamos a ir a Bilbao a los años 80 y vamos a seguir a un policía que está persiguiendo a un asesino en serie a un asesino en serie que asesina en Glasgow un asesino en serie que se llama John Biblia está basado en un personaje real se piensa que durante los años 60-70 mató a unas tres mujeres pues este policía lleva buscándolo muchísimo tiempo y lleva persiguiendolo muchísimo tiempo hasta que por circunstancias llegan a Bilbao y empiezan a perseguirlo allí y la investigación tiene que continuar allí. La novela se va a enmarcar en unas inundaciones en unas lluvias torrenciales que hubo en Bilbao y que prácticamente se llevan por delante a Bilbao porque la inundaron y ese momento para enmarcar el final del libro está muy bien porque lo hace muy angustioso vas viendo como la ciudad se va llenando de agua no para de llover no para de llover y todo eso en el final le da muy buen ritmo al final. Sobre todo la primera parte del libro me ha encantado la parte que está ambientada en Glasgow cómo nos metemos en la mente del asesino en los años 80 finales de los 70-80 años en los que la investigación criminal se enfocaba de otra manera y me ha encantado la primera parte me ha gustado muchísimo me ha recordado a las películas y asesinos en serie que tanto me gustan de los años 90 y con las que tanto disfruto y la verdad es que esa primera parte del libro es lo que más me ha gustado es verdad que el ritmo sigue muy bien el final es muy explosivo y genial ya os he dicho los peros pero sobre todo ese arranque me ha encantado me he sentido un poco como en la película Zodia de David Fincher que ves ahí a los policías a los periodistas todos investigando y intentando entrar en la mente del asesino sin éxito y la verdad es que creo que es una novela muy disfrutable la verdad es que a mí me ha dado mucha alegría reencontrarme con la autora y pasármelo bien con ella de nuevo porque ya os digo llevaba dos libros que no es que no tenía ganas de leerla y ya os digo esta novela me ha dado muchas ganas de seguir leyéndola me ha reconciliado con ella y que me ha dado un alegrón ha sido el alegrón del verano yo me lo he pasado muy bien y ha sido una experiencia que he disfrutado tanto en audiolibro que el audiolibro está muy bien ya os digo escuché la primera parte como leyéndolo directamente leí la segunda parte o sea que tanto si os queréis encantar por un formato como por otro os recomiendo los dos otra lectura que tengo por aquí es la mala costumbre de Alana S. Portero es el libro de moda todo el mundo está hablando de este libro y desde luego no me extraña qué maravilla qué cosa más bonita y más necesaria son unas memorias Alana S. Portero nos va a contar su propia experiencia desde niña como mujer trans y es todo un viaje es todo un viaje no solamente acompañarla a ella que es lo principal del libro sino la fotografía que hace del Madrid de los años 80 cuando ella era niña de su barrio de cómo vivían las familias de cómo era la vida entonces me ha parecido maravillosa me he metido completamente o sea parecía que la estabas viendo por un agujerito y este libro habla de muchas cosas importantes de muchísimas cosas importantes de la importancia de darle a los niños y a las niñas las armas para ponerle nombre a aquellos aquello que sienten y para que le pongan nombre sin miedo y para que se expresen sin miedo dentro de la familia de la importancia de tener referentes y de tener un espejo en el que fijarse un espejo que te valide de alguna manera porque cuando somos jóvenes los niños y las niñas necesitan tener referentes para reflejar cómo se sienten y de verdad es un libro precioso maravilloso es un libro para enmarcar es que subrayarías el libro entero porque no tiene desperdicio y lo que lo hace más especial todavía es que es un testimonio real es su experiencia es su vida es lo que ella ha sentido a lo largo de todos estos años y es que en algunos momentos se te saltan las lágrimas es tan bueno como dicen tiene fama absolutísimamente merecida yo no voy a decir nada nuevo que no haya dicho ya todo el mundo de este libro que es la no bueno no la novela no porque es una biografía es la biografía del año y de verdad os lo recomiendo muchísimo también leí La muerte de la mariposa que está publicado por la editorial Gatopardo y La muerte de la mariposa es una biografía muy breve y muy concisa del matrimonio formado por Francis Scott Fitzgerald y Zelda Fitzgerald ya sabéis que es un matrimonio que me encanta ya sabéis que son dos personajes que me encantan que me parecen maravillosos y sabéis que siempre que hablo de ellos recomiendo la biografía de Zelda escrita por Nancy Milford que se llama Querida Zelda es un libro que está descatalogado muchas me decís que no lo encontráis por ninguna parte y si queréis adentraros un poco en el universo de esta pareja lo que fueron los primeros años de escritura de Francis en cómo se conocieron en cómo fue su matrimonio en cómo llega la esquizofrenia a la vida de Zelda os recomiendo este libro para introduciros porque es cortito a mí yo ya conocía todo lo que me estaban contando porque lo he leído en otros libros pero para hacer un acercamiento está muy bien hay muchos fragmentos de cartas, de diarios que son muy importantes en la relación entre ellos y la verdad es que es un libro que me ha sorprendido gratamente es un matrimonio al que siempre me apetece volver y ya os digo si queréis iniciaros con ellos o leéis algo de Fitzgerald y queréis enmarcar un poco su obra o lo que fue su vida creo que es un libro que está muy bien ya os he dicho que lo publica en la editorial Gato Pardo en la plataforma tenéis todo el catálogo prácticamente todo el catálogo de Gato Pardo lo he estado mirando y están las novelas de Bárbara Pink está el legado de Sybil Bedford está prácticamente todo lo que tiene Gato Pardo publicado lo tenéis en ese story y ya nada más por eso merece la pena y lo último que he leído hasta ahora en la plataforma ha sido el cuarto tomo de Hearthstopper yo había leído los tres primeros también tenéis los cuatro volúmenes en la plataforma y me faltaba el cuarto y es pues una cosa preciosa una cosa muy mona una cosa maravillosa yo estos libros no los tengo en físico me gustaría comprarlos y tenerlos en casa para que los leyeran mis hijos porque son preciosos en este libro sobre todo vamos a abordar el trastorno alimenticio y los trastornos de la personalidad de uno de los personajes como busca ayuda como tiene que hablar con su familia como tiene que enfrentarse a sus problemas y me parece muy importante que estos libros traten el tema de la salud mental en los jóvenes y en los adolescentes normalizándolo y dándole visibilidad y viendo cómo podemos encontrar ayuda en nuestros amigos en nuestros padres en nuestro entorno si no tenemos miedo de contar lo que nos pasa me ha parecido una preciosidad como los tres tomos anteriores esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo un besito y adiós y